Amigos, como recordarán en el video pasado estuvimos jugando bien chilero Aquí a... ¿Cómo es que se llama esto? De erupción urbana Y miren eso Le voy a dar a reclamar Le voy a dar Ahí está Es que ahí estaba, pues Ahí está Tan chilero Ahora qué, vamos a dejarlo ahí para el próximo video No, vamos a probarlo Pues ha quitado cientos por cada Por cada flechazo, va Ah, quinientos no está nada mal La verdad me esperaba que iba a quitar más oro porque estaba a nivel uno Porque ahorita quita muy poquito, la verdad No, se puso el escudo, se puso el escudo Ah, es cierto, estos son bots ¡Qué frío! Morita Y morita Como que le daba, pero como que no Entonces damos, volvamos a esta cajita Oye, espera, esos sonidos son de cold, así que mejor no los hago Es la cajita Ya estamos bien fuerte No lo hago Yo no lo hago, estoy a nivel uno No digo que lo mejor de Bo es su segunda gadget Y las minas Porque ya saben de que la segunda gadget hace que Cero apachear el botón y ¡pah! Explotan Vamos por ese ángel bot Toma, toma Toma Lo mató la mina Hay nada más que está más muerto que muerto Easy peasy Vaya troleada que le hice al Bo Ah, que diga al Dynamite Entonces amigos En este cortico video Reclamamos a Bo Chau